El Economista Televisión Con el objetivo de llevar la conectividad 5G a las computadoras personales con Windows, Intel anunció una colaboración con Dell, HP, Lenovo y Microsoft para crear equipos que salgan al mercado en el segundo trimestre de 2019. La compañía señaló que los asistentes al Mobile World Congress han podido ver una computadora personal transmitiendo videos de la red 5G, con lo que se acercan a la experiencia de lo que esta nueva tecnología puede traer para el futuro. El 5G en los dispositivos personales no solo brindará una cantidad considerable de datos que necesitan procesamiento, sino también nuevas experiencias para los propietarios. Se explicó que los distintos usos que tiene la red 5G permitirán a los usuarios conectarse desde cualquier lugar y momento, por lo que Intel junto con otras empresas buscan que la tecnología permita que esa conectividad esté disponible en el mercado en el menor tiempo posible. Con información de agencias, para El Economista Televisión, José Alberto García. El Economista Televisión